Como cosa del destino, los argentinos están de moda. Hay quienes se incomodan, pero no hay otro camino. Las eliminatorias, Messi, el Papa Francisco, el vicario de Cristo, agrada a pobres y a ricos. La vil celeste ha vuelto a la euforia y Messi siempre estará en la gloria. Es el mejor del mundo por su éxito rotundo. En todos los diarios está incluido. Y eso no me tiene confundido, porque cuando decimos que estoy emocionado, ¿cuántos goles ha notado? O estamos estremecidos por los récords que ha pulverizado. Y lo llaman algunos cristianos el Mesías, porque ha movido a europeos y sudamericanos. Y aunque no sea el mismo en el altiplano, Messi seguirá estando en primer plano y buscará ganar el mundial con Sabela y su equipo ideal. Y para sus detractores, para sus detractores, ¿qué le diremos, señores? ¡Sos grande, Messi! ¡Sos grande!